hola qué tal muy buenas a todos y bienvenidos hoy vengo para hablaros de logística en su versión earth en su versión mundo digámoslo así vale digamos que hay hay varios módulos de este juego los cuales bueno pues les hay por países pero luego les hay bueno pues eso en este caso pues la versión del mundo con todos los DLCs que han salido de logística porque bueno ya os digo que existe ya ha salido hace no tan hace no mucho y creo que ha sido el año pasado la segunda parte logística el 2 vale pero bueno yo he pillado buen precio por unos 20 euros algo menos yo creo que por unos 18 euros lo que es el juego base junto con todos los módulos y bueno pues me echo con él y están jugando le están metiendo un ratito no sé cuánto pero igual 30 horas 20 horas 20 30 horas calculo calculo que calculo que sí es un juego que probablemente es de los primeros que les que tengo en la que tenía en la lista de deseados de steam pues igual le tengo pues igual hace en la lista de deseados pues igual cuatro años porque a mí bueno en principio los todos los juegos de temática de estrategia pero de gestión de temática de gestión pues me gustan porque es mi profesión y bueno pues me gusta y es un juego que siempre me llamó la atención pero como que siempre es un juego que no baja normalmente mucho de precio y es un juego que pues con tanto DLC y demás como ya bien sabéis pues que me gusta comprar los juegos completos con todos los DLCs a buen precio pues no me importa y espero entonces digamos que ya pues hace unos pocos meses lo vi ya no sé si fueron las ofertas de navidad o poco más poco poco antes poco después pero por ahí lo vi a buen precio como digo por 18 euros o una cosa así y me lancé y lo compré me he puesto a jugar hace hace poco hace 15 días o así y la verdad que me ha sorprendido este primer vídeo que quiero que sea relativamente rápido que sea un vídeo pues eso ágil de ver y quiero mostraros un poquito de qué trata un poquito su mecánica de funcionamiento y acto seguido ya pues después si puedo grabar contenido pues empezaré a grabar gameplay vale tenemos que darnos cuenta que sigo en la época en la que no puedo grabar absolutamente nada de hecho ahora estoy casi entre comillas me he podido escapar un poquito para grabar esto pero pero mi situación personal y profesional sigue siendo la que la que muchos de vosotros ya sabéis por lo tanto pues no me puedo comprometer a él en duraciones de series ni nada ni en juegos ni en en asignidad o habitualidad porque no es para mí es imposible de hecho en los últimos seis meses lo que estáis viendo básicamente son gameplays que ya grabé hace un año vale todavía tengo juegos todavía tengo series quiere decir que todavía igual queda para dos tres meses más pero eso que lo sepáis que es logística logística vosotros lo leéis en steam y lo primero que os puede o lo veis lo primero que os puede llamar la atención del probablemente es que es un juego de estrategia de gestión de gestión de transportes y eso es así sí y no tiene un trasfondo este este juego que creo que pesa más que que la que la estrategia que la tiene y es el puzle probablemente en el momento que digo eso ya muchos se echará para atrás pero creedme cuando os digo que está bien llevado han sabido creo que es un único desarrollador creo que es el que una única persona que ha hecho este juego creo no me habéis mucho caso pero es un estudio muy pequeño han sabido mezclar muy bien lo que es la la gestión con lo que es el el puzle y lo vais a entender porque es el tema del puzle vale porque ya os digo que que a poco tiempo que de que dice el juego lo os va os va vais a llegar yo creo que vais a llegar a la misma conclusión de hecho si miráis reviews en steam hay gente que también en su propia review ya menciona en algún momento la palabra puzle ya os digo que no es en el mal sentido de la palabra porque a mí por ejemplo los juegos de puzle es que no me gustan no me gustan o sea no me va de qué va este juego bueno pues en este juego lo que lo que hacemos básicamente es en base a un módulo vale los módulos son estos vale cumplir una serie de de metas que ha habido habitualmente normalmente suele ser pues y ofrecer toda la demanda en todas las ciudades toda la demanda que tienen todas las ciudades estamos hablando de por ejemplo el último módulo 26 rusia que son lo podemos ver aquí a la derecha vale fijaos aquí donde tengo el ratón vale bueno fijaos son 10 103 mil ciudades la población no sé qué esto yo bueno no sé dónde sacar a todo pero bueno vámonos a rusia si yo me voy a rusia las ciudades son 5800 ciudades creedme que esto es una puñetera pasada creedme o sea esto es una puñetera pasada yo me echo el tutor los tres tutoriales que son estas tres primeras que es este tutorial que aquí son 15 ciudades el segundo tutorial que son 28 ciudades y el tercer tutorial que son 68 ciudades que acabo de terminar por cierto hace nada ha sido esta misma tarde y esta última 68 ciudades me ha llevado un porrón de tiempo no porque sea difícil porque no es difícil vale no hasta ahora vamos a decir me imagino que se irá complicando mucho más pero pero digamos que bueno son muchas ciudades y bueno pues hay que ir planificando un poquito todo y bueno pues llevar lleva tiempo lleva un poquito de tiempo vale tampoco me voy mucho a gestionar de forma ágil y rentable cada 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 ruta ni mucho menos simplemente voy como el tema económico no no prima por lo menos hasta ahora está existe pero no prima no me he visto ningún momento sin sin dinero pero también es cierto que estoy en el tutorial ojo con esto vale pues digamos que tampoco tenía esa necesidad de hacerlo rápido de hacerlo rentable hay puntuaciones esas puntuaciones luego se se incluyen en un ranking creo que mundial pero pero bueno yo os digo ni lo que intención es mostrar un poquito la mecánica de este juego en lo que es esos tres tutoriales en esas 20 horas más o menos que me han podido llevar para que conozcáis para que sepáis un poquito más de este juego porque olvidaros este juego no hay gameplay en español en youtube y que yo sepa en ningún sitio vale y creo que por lo menos pues para darlo a conocer ya sabéis que siempre me gusta subir juegos que que se les da muy poca publicidad que tienen muy poca salida en en habla hispana ya en habla inglesa prácticamente todo siempre hay alguno que saca algún vídeo pero en habla hispana la verdad se ha dicho que prácticamente todo el mundo se limita a sacar los grandes y y lo que son juegos un poquito más modestos como puede ser este pues prácticamente nadie se acuerda vale ese fue mi fundamento hace casi cinco años cuando creé el canal y hoy que apenas puedo hacer nada ya con el canal pero sigue siendo mi fundamento vale dar apoyo a este tipo de juegos básicamente se nos abre un área por ejemplo os voy a poner un ejemplo vale imaginaos voy a abrir este vale abc island que creo recordar haber leído en algún sitio que este módulo es gratuito vale lo podéis descargar de forma gratuita pero no sé exactamente porque yo ya os digo como compré todos los módulos pues no sé pero bueno teóricamente leído algún momento no de hecho fijaos aquí en el centro aquí en el centro hay el centro viene fijaos de abc island is a free o sea es un módulo gratuito vale que te da un mejor una mejor comprensión de cómo logística funciona no dice que hay un montón de puzzles sencillos con un par de cosillas un poquito complicadas vale que te pueden mezclar un poquito las cosas y demás pero que es una buena forma de conocer logística y se recomienda intentarlo antes de meterte en otros más grandes fijaos que ya por ejemplo el escenario 4 que es hawaii ya estamos hablando que en vez de ciudades ser 68 como eran estas ya nos vamos a ciudades 117 ciudades vale y que tiene una dificultad de beginner a medios a depores de principiante a dificultad media no he jugado olvidarlos a lo que lo único jugado son estos tres escenarios los tres escenarios aparecen aquí arriba en el momento que nos va terminando se bajan aquí abajo vale y ya está antes de empezar con esto que esto empezaría si puedo grabarlo en el siguiente gameplay que empezaría ya con vosotros vale quiero enseñar la mecánica yo creo que lo voy a enseñar tal vez con este vale que es el último que he hecho así que vamos a cargarlo tengo que decir bueno ahora os diré también cosillas de este juego vale vamos a poner pausa está estaba en pausa un segundo voy a mover el acción y la lío tío no sabía que con el f7 salía esto y esto entonces ahora como una bíceps lo hago yo que f6 un segundito porque la estoy liando tío como hoy voy esto y estoy descubriendo cosas nuevas tío es que justo tengo el acción justo encima de de aquí tampoco es que me sea realmente muy importante aunque como mucho sería para explicarlo pero bueno y esto pues con el f6 creo que se va vale si con el f6 se va bueno por lo menos ya no veo así que ya veo todo como veis tengo un montón de dinero pero tampoco quiero que hagamos mucho caso a esto porque calculo que es por tema económico os voy a explicar un poquito de qué va esto este escenario empieza en esta isla vale cada isla en este caso que es porque es una isla cada isla digamos tiene o cada territorio cada región digámoslo así vale tiene una serie de ciudades con su demanda todas ellas vale y algunas de ellas puede producir vale no todas pero algunas de ellas de ellas pueden producir productos que obviamente cubren las demandas del resto de ciudades vale entonces empiezas en esta ciudad y empiezas con en este caso este este mapa empiezas con cuatro vehículos vale con estos cuatro camiones que tenemos aquí entonces lo que tienes que hacer es tan sencillo como simplemente cubrir la demanda de todas de todas las ciudades entonces por ejemplo esta ciudad vamos a empezar a entender un poquito cómo funciona lo que sí os tengo que decir es que el la interfeis es una basura es una mierda o sea cuesta coger el truquito este juego porque tiene una interfeis a mi parecer malísima repito sin ser el juego complicado pero pero la interfeis hace que el juego se vuelva un poquito más tedioso sobre todo al principio vale de hecho pues yo creo que este vídeo si logro el objetivo de que os entre por el ojo pues os habré quitado un montón de horas que es lo que me costó a mí comprender un poquito su funcionamiento porque todos los vídeos aparecen son en inglés y ya está con el tutorial sí que es cierto que te echa un cable en el aprendizaje pero que ya os digo no os lo pone muy sencillo bueno cuando yo selecciono una ciudad clic izquierdo del ratón eso son chorradas vale eso es lo de siempre cuando yo selecciono una ciudad aquí nos aparece el nombre de la ciudad la región a la que a la que pertenece vale la población este estos datos ahora mismo que sinceramente en el momento en el que estoy que terminó este tutorial en desconozco si sirven para algo más que simplemente un hecho indicativo sin más en el caso bueno pues nos dice aquí es que justo aquí no sé si lo vamos a ver esta primera parte de aquí digamos sería lo que es la demanda de la ciudad vale al principio esta ciudad venezuela vale demandaba hierro se puede poner el juego en castellano vale lo que pasa es que como no estaba totalmente traducido al castellano al final lo dejé como ni como idioma en inglés vale pero que sepáis que en principio hay una traducción de pues de algún usuario me imagino a castellano vale bueno pues como digo esta esta ciudad en su momento demandaba estilo vale a cero vale la parte de abajo es lo que produce entonces tenemos por un lado en los datos de la ciudad con su población por otro lado tenemos en esta parte de aquí arriba tendríamos lo que es la demanda esta por ejemplo solamente la estilo pero por ejemplo igual esta era tres productos arena y hierro y plástico por ejemplo vale cuando aparece cuando una ciudad demanda algo que no se le ha satisfecho la ciudad entendemos como la ciudad como esta casita que vemos aquí gris esta casita que vemos aquí gris esta casita que vemos aquí gris es blanca vale solamente y sólo cuando se cubre la demanda de del producto o de los productos vale que se pondría esto este círculo antes pues aparecería como en gris creo bueno pues ahora cuando se cubre toda la demanda aparece ya en verde ya digamos que esta casa ya está en gris digamos lo así ya habríamos cubierto el deseo de la demanda y en el momento que cubrimos la demanda de esa de esa de esa ciudad ya no hay que volver a cubrirla digamos que ya hemos finalizado con esa ciudad vale no es una cuestión de de demanda que continuamente hay que surtir de productos sino que en el momento que en este caso en los tres productos pero si fuera dos por ejemplo no valdría vale en el momento que los tres productos sean satisfechos automáticamente pues esta ciudad ya no va a volver a solicitar estos productos vale no hace falta que diga me imagino que luego sabréis que el hecho de sumir de proporcionar productos algunos son productos que los podemos sacar simplemente de la de la propia mina como por ejemplo este que saca aceite por ejemplo no sistema de aceite y ya está pero hay otros que son productos que bueno pues que hay que llevarlo a una cadena de producción por ejemplo pues si el aceite que sacamos de aquí lo llevamos aquí pues resulta que este aceite en la fábrica esta que es de plastic factory una fábrica de plástico pues sacaría plástico vale bueno pues el plástico puede ser la demanda de alguna ciudad la parte de abajo la parte de abajo es lo que produce hemos dicho la parte de arriba es lo que se ve lo que demanda la ciudad leubardín demanda estos tres productos que se ha cubierto esta demanda pues automáticamente se pone en verde y ya no hay que volver a surtir de esos productos y la parte de abajo es lo que fabrica lo que produce vale la industria que tiene esa ciudad por ejemplo esta esta leubardín tiene una en este caso es una una granja de gallinas vale por ejemplo north saliña tiene una una fábrica de cristal el tamaño de la letra es una mierda o sea os lo digo en serio o sea para mí yo utilizo gafas y eso sabes pero tengo un monitor de 20 y 30 pulgadas pero es que da igual me cuesta a veces leer las cosas no sé como vosotros pero yo hay veces que esto a mí me cuesta leerlo un poquito vale estoy más o menos aquí yo creo que no estoy ni a un metro del monitor me cuesta leerlo pero bueno está mirando a ver si se puede agrandar las letras y no hay y no hay sutía bueno pues por ejemplo bueno pues esta pues esta la fábrica de cristal por ejemplo esta pues es una fábrica de asfalto por ejemplo su pit es bueno es como si fuera más bien si es un no sé bueno una una cantera yo que sé bueno una fábrica de asfalto dejémoslo ahí dentro de lo que es cada fábrica necesita un input o sea unos recursos vale para transformarlos en la fábrica y sacar un output vale o sacar un producto final por ejemplo el input que necesita esta empresa de asfalto es piedra roca vale aceite el aceite ya lo hemos visto que lo hemos acabamos aquí vale y con estos dos recursos sale asfalto vale por ejemplo esta ciudad de leubardén que tenía una granja de gallinas pues si les llevamos trigo vale a esta fábrica de aquí saldrían gallinas huevos y y fertilizante vale los números que veis cuando pongo el cursor son es la cantidad de lo que hay de ese recurso por ejemplo aquí de de trigo tenemos 161 de un máximo de 162 de gallinas tengo 158 de un máximo de 162 huevos 162 sobre 162 y fertilizante bueno pues eso vale más cosas os he mostrado o intentado mostrar lo que es una cosa sencilla de entender que simplemente es que hay oferta y demanda y hay que surtir esa demanda con la oferta que tenemos y se acabó vale hasta que podríamos decir básicamente que es un juego normal de de cualquier tipo de ticón y y ya está pero este juego tiene particularidades además de una de una interface asquerosa tiene un montón de particularidades que que lo hacen sumamente adictivo vale si os dijera que hemos comenzado en esta isla que por ejemplo para acceder a esta isla esta ruta marítima que vemos vale hay que activarla como se activa pues entraríamos en una en una nueva parte tenemos la primera parte que es la demanda la segunda parte que es la oferta y tenemos una tercera parte que no la vemos porque ya la tengo habilitada que es el mantenimiento de carreteras vale en la cual te pide un recurso o no sé si uno o varios creo que son no sé vamos a poner algún recurso para que hasta que no lo termines de suministrar no te habilita esta carretera este en este caso esta ruta lo mismo que sucede con esta ruta también sucede dentro de las propias carreteras es posible que nos encontremos con que de aquí a aquí pues no podemos circular porque o bien aquí o bien aquí en cualquiera de los dos lugares hay que suministrar pues imaginaos roca o asfalto o en el caso de la ruta marítima por ejemplo es lancha por ejemplo eran lanchas vale pues hasta que no consigues eso no logras ir a en este caso a una nueva zona que sería esta nueva isla vale pero también puede ser lo que he dicho igual esta carretera está rota y hasta que no lo solucione pues no puedo acceder al aceite que no que sacamos desde aquí vale por lo tanto tiene esa pequeña particularidad también tiene más particularidades como por ejemplo en el momento que comenzamos las fábricas son las que son y todas son de nivel básico cuando hablamos que son de nivel básico si yo me puedo encima de una fábrica vais a ver que tengo aquí tres estrellas lo veis se van y si vienen pero veis que significa que estas fábricas son de nivel 3 empiezan con nivel 0 y el hecho de que las incrementemos que las vayamos subiendo de nivel hasta nivel 3 implica que podemos almacenar y producir mayor cantidad vale para que os hagáis una idea una industria de nivel 0 que podría ser esta de aceite por ejemplo calculo que no podría producir más de 6 8 unidades y almacenar hasta ese máximo de 6 8 unidades por lo tanto un camión cualquiera que tiene este cambio por ejemplo que tiene una capacidad de 8 unidades pues se encontraba con que cuando iba vaciaba automáticamente todo el estocaje en este caso imaginaos del aceite por lo tanto si yo enviara en vez de un camión enviado a 2 el segundo camión tendría que estar esperando a que este esta máquina de extracción o refinadora o lo que fuera pues creada generar a produjera otros 8 8 unidades para que se cargaran en el segundo camión y entonces pudiera salir en el momento que llega a cierto movimiento de producción y de salida de producto dentro de lo que es la fábrica es esto vale el icono de la fábrica igual que aquí por ejemplo el icono de la fábrica es este vale aparecería aquí un nuevo icono de producto básicamente lo que te va diciendo ese icono lo que te indica básicamente es que si proporcionas a esa fábrica de ese producto lo que haces es que sube de nivel esa fábrica si por ejemplo aquí imaginaos que estuviera hasta el nivel 0 y de repente pues hemos hecho ciertos envíos de asfalto aparece aquí un icono de madera imaginaos vale si yo vengo aquí por ejemplo que se proporciona aquí la madera tengo aquí un bosque vale y llevo la madera a este sitio no sé si era este bueno el asfalto da igual la llevo aquí vale en cierta cantidad que viene también indicada en la propia en el propio icono de la industria pues automáticamente esta industria pasaría de nivel 0 a nivel 1 y eso significaría que en vez de producir 6 8 unidades de asfalto pues pasaría a producir unos 50 60 unidades vale produce más pero obviamente necesita también o podemos también meter más en el almacén para que pueda producir vale al principio pues igual aquí podemos no sé meteríamos pues igual 6 8 unidades de roca y 6 y 8 unidades de aceite bueno pues a subirlo de nivel podemos ya almacenar unas 50 unidades de cada una de ellas y sacaríamos aproximadamente unas 50 unidades también más o menos suele ser equitativo vale 400 400 fijaos y aquí son 400 389 de 405 por lo tanto son mismas cantidades cuanto más nivel pues más cantidad podemos producir vale de ese producto vale hasta el máximo que es nivel 3 tiene una particularidad os estoy diciendo un poquito lo intento no intento meterme mucho en el juego porque básicamente lo que quiero es enseñar los pautas del juego o lo que es una mecánica general del juego porque ya no sé ni el tiempo que yo como lo tengo esto que está f6 hoy ya llevamos 20 minutos pues vamos a intentar en 8 minutos como mucho explicar cuatro cosillas y ya luego después sí si puedo subir algún gameplay pues esto que estoy explicando ahora lo veremos probablemente de una forma más clara esto que veis aquí arriba seguimos con el icono del poblado vale esto que vemos aquí arriba son filtros pero son filtros de puntuación creo recordar así intentando ver si esto se carga en internet o algo porque es que yo sé que esto funciona de alguna manera de estas high score igual es que aquí no sé no sé hay muchas cosas que no sé y probablemente si empieza a grabar con vosotros me encontraré con que pues no sé chico son filtros que teóricamente es que lo he visto teóricamente me he encontrado con con que aparecían por ahí puntuaciones vale pero por alguna circunstancia pues no sé ahora no aparece y no sé por qué la verdad pero bueno el tema entonces bueno pues seguimos con el icono en el momento que llega a nivel 3 una ciudad una industria vale la cual pues hemos tenido que surtir de distintos elementos cada vez más complejos para que pueda llegar a ese nivel esa fábrica la podemos comprar vale podemos comprar una fábrica de las que hayamos llegado a nivel 3 y dónde la podemos instalar la podemos instalar en cualquier sitio que nos permita y que hayamos cubierto su demanda por ejemplo esta ciudad que hemos cubierto su demanda de químicos de productos químicos aquí podríamos comprar una industria y ahí me salen todas las industrias que si os fijáis todas aparecerían con el número 3 porque todas son de nivel 3 si no he tenido alguna fábrica nivel 3 no podría montarla por ejemplo aquí en north por ejemplo vale solamente puedo montarla o al menos que yo sepa solamente puedo montar una fábrica en la que yo los sitios donde no haya una fábrica aquí por ejemplo ya hay una fábrica que no puedo montar no me deja aquí montar nada vale por ejemplo aquí hay otra fábrica mira 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 podemos ver esto maravilloso mira que bien yo pensé que esto ya lo tenía yo vamos a ver esto esta fábrica os fijáis ahí como hay un icono encima del alambre que pone wood madera esta fábrica es de nivel 1 vale y fijaos como son unas 50 60 unidades lo que puede producir y nos dice que ya bueno pues que podemos subirla al siguiente nivel simplemente con que les proporcionemos madera lo vamos a hacer en este en este vídeo vale para que lo veáis un poquito como funciona cuando empecemos a meternos con el tema de los camiones vale pero que se yo que tenía todos a nivel 3 de hecho tengo todo a nivel 3 salvo esta que no sé cómo una dice se puede hacer a nivel 3 lo que es la la granja de gusanos encontrar la manera de poder subir de nivel a esto pero eso está todo a nivel 3 pero probablemente esta es porque es una fábrica que yo ya he montado yo y no y no entra dentro de los logros del propio juego vale mis propias fábricas digamos también tenía una fábrica yo por aquí queda esta a este es de nivel 2 veis ahí que pone 46 de 150 en el momento que esos 46 lleguen hasta 150 o sea pues unas 100 salidas de ese aceite vale que lo lleve a cualquier sitio me permitiría ya subir al siguiente nivel me aparecería un icono aquí con un nuevo material que podría ser pues imaginaos madera o lo que fuera o maquinaria o hacer o lo que sea y ya podría subir a nivel 3 y entonces en vez de 80 pues sería después pues a nivel 3 pues como tengo aquí otra de aceite pues probablemente llegaría hasta pues los 160 vale bien algo más que tenga que mencionar de la ciudad yo creo que no desde aquí podríamos comprar como he dicho pero eso sí en principio solamente en aquellos poblados en los cuales hayamos satisfecho su demanda como veis está todo verde y que nos aparezca aquí el 1 porque básicamente no hay ninguna otra fábrica en este en este en esta ciudad vale a quien para paradera vale que nos ponemos aquí y todo y nos aparecen todas las fábricas que podemos montar que sean todas aquellas fábricas que tengan nivel 3 me enrollo vale pero quiero que queden conceptos un poquito bien porque es un juego que si no se pilla bien las cuatro cositas que tiene que son sencillas pero si no se pillan bien se puede volver un pelín liadillo vale vale seguimos con la interface vale aquí en el centro que ya no lo veo muy bien porque ya tengo que ir medio de mitad el acción pero que no lo suelo utilizar yo mucho aquí viene bueno pues tenemos trofeos globales si yo le doy pues me va diciendo un poquito aquí por las ciudades las completadas ciudades completadas 111 se ha completado todas las ciudades realmente con completar todas las ciudades es suficiente lo que pasa es que luego digamos que hay unos subobjetivos subobjetivos que son arreglar todas las carreteras pues las 38 carreteras que he tenido entre las tres ciudades que son abc island isle of man y tutorial pues de las 38 carreteras las 38 las hemos reparado industrias de las 67 al máximo nivel solamente llegado a 51 vale no por abc island porque la abc island fijaos como son 31 de 31 pero aquí por ejemplo en isle of man de 25 industrias que había solamente las he llevado a nivel 3 a 9 industrias vale y luego build hay de eso venía la b que yo decía y la b esa que significa luego os lo explico significa básicamente las industrias que yo he comprado vale en este caso en abc he comprado tres industrias vale y la puntuación esta puntuación es la que os digo que va a nivel mundial vale calculo que será una puntuación malísima porque bueno me he tomado todo con bastante calma y tampoco quiero disfrutar vale no quiero meterme mucho en tema de competición y ni intentar mejorar ni nada de eso eso si me sigue gustando el juego después pues lo haré o yo que sé vale pero bueno luego tenemos aquí el tema del dinero que básicamente aquí es un diario de entrada y salida de dinero sinceramente no lo presto atención nunca y no lo voy a hacer en principio por ahora vale luego tenemos aquí otros troceos que no entiendo como fútbol o sea fijaos como sale esto es rarísimo o sea es así o sea no sé y no sé si esto son líneas temporales o que narices es pero Wimsted pero sale así por ejemplo y esto que significa pues no lo sé vale no sé pero bueno es eso tendrá su explicación seguramente pero no tengo ni idea RUAD 28 industrias 31 ciudades 68 mis industrias que son tres los días me imagino los días que he tardado en conseguir esto me imagino no he vendido ninguna ningún camión la distancia total recorrida la puntuación por cada uno de los camiones el máximo de carga es el que veis ahí entre paréntesis que son ocho unidades y ya está bien más cositas ya os digo en principio de esto sinceramente no no he enredado nada porque hasta ahora no he encontrado esa necesidad si yo doy aquí salgo automáticamente a donde los módulos donde donde he comenzado este vídeo vale si yo vengo aquí veríamos los settings del juego en principio no me voy a meter aquí a enredar con ellos una cosa relativamente sencilla por lo tanto yo creo que no hace falta que me meta con esto aquí nos aparece la ventana de de los camiones que ahora nos metemos un poquito con ello aquí el listado de industrias que siempre nos va a decir las industrias que hay en todo el mapa y donde están ubicadas yo si por ejemplo digo joder donde está la gravel pit y hago así fijaos como esto se pone de este color si ahora esto lo hago así vais a ver con que solamente hay una gravel pit entre las tres islas vale luego tenemos los contratos que básicamente son misiones que si las vas cumpliendo lo que te van permitiendo es una cosa curiosa pero es así te van permitiendo además de darte pues algo de dinero o algún boost vale de velocidad del camión o de velocidad de carga o de descarga o cosas de estas también te da bonus de velocidad es curioso o sea este escenario en concreto no permite un más más velocidad que un más 8 o un por 8 vale pero creo que hay escenarios donde permite más velocidad por lo tanto bueno pues como voy consiguiendo por ahora todas las misiones y submisiones y cosas de estas bueno pues me van dando aquí bonus de velocidad de por 2 cada x tiempo y teóricamente entiendo que este bonus de velocidad se me va a guardar para el siguiente mapa daros cuenta que esto empiezan a ser velocidades y yo ahora cojo y quitamos el pausa a un por 8 fijaros como va de espacio si esto lo quiere bajar aquí la velocidad esto puede ser eterno daros cuenta que es mucho el material que tiene que circular de un sitio a otro entonces digamos que una forma de premiarnos es velocidad en este caso pues premiamos con velocidad y bueno pues va a una velocidad un poquito más asequible daros cuenta que ahora mismo estamos en una ciudad en una región relativamente pequeña acordaos Rusia cinco mil y pico ciudades eso tiene que ser la de dios tenemos todo desbloqueado desde el principio no como os he comentado antes empezamos en esta isla y hasta que no abrimos esta línea marítima pues no se nos desbloqueó esto y hasta que no abrimos esta tercera línea marítima no se nos desbloqueó esto vale que aparece por aquí bueno pues tenemos bueno la velocidad aquí tenemos el velocímetro del vehículo si yo selecciono aquí un vehículo el 18 por ejemplo por un lado me dice lo que tiene cargado que en este caso tiene cargado madera vale es este vehículo aquí este vehículo es madera acabamos conociendo poco a poco las mercancías vale esto sería papel, madera y demás esto si lo tiene la carga vacío o llena y cuánta capacidad porque puede ser aquí lo vemos full vale pero puede estar en la mitad pero bueno en este caso está full la carga la velocidad del vehículo nos lo marca esto vale el estado de la incidencia nos lo marca aquí si hay veces que aparecerá aquí en rojo que dice que no puede cargar pues porque no produce nada la fábrica o lo que sea pues vendría aquí en rojo luego esto sería el pues eso para hacer esto con la rueda del ratón o sea no para que veáis hasta que el nivel te permite de de zoom es prácticamente la leche un segundito porque la verdad es que es bastante incómodo de poder moverse fijaos hasta hasta este nivel de zoom vale te permite repetir la orden si quieres que vaya a recoger madera de un sitio para llevarlo a otro pues para que no tengas que hacerlo cada vez y le das a repetir entonces siempre te hace esa esa orden hasta que pase algo vale y luego te permite que unas pocas órdenes como es skip load que básicamente es cuando tu camión tiene carga de 8 como son los camiones que tengo y por lo que sea la fábrica es de nivel 0 y produce 6 unidades en vez de tener que esperar a que produzca 2 unidades más para que el camión salga si dices tú bueno pues con 6 unidades ya tiro le das a skip load entonces el camión que no ha hecho un carga completa se coge y se marcha vale para entregar las 6 unidades donde las tenga que entregar vale luego tenemos cancel load que esto es por ejemplo si por un casual pues el camión este que tiene madera por un casual te arrepientes y dices tú no 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 primero que llevar otra cosa le das a cancelar pagas una pasta vale sueles pagar un dinerito majo ahora a mí me da igual porque tengo mucho dinero pero suele ser un dinerillo majo y entonces ya el camión se vacía totalmente y entonces te permite puedes permitirte pues llevarle a otro sitio para que cargue otro tipo de producto vale y luego tenemos el Shell Truck que si le queremos vender el camión vale Power que si queremos pues eso que el camión se arranque o esté parado ya está vale dentro de lo que es esta interface tenemos el número del vehículo del 17, el 18, el 19 y el 20 el nombre creo que me va a salir aquí la paletilla de color para poder yo cambiar de color los vehículos ahora como veis no lo he visto pero en el tutorial aparece cuando lo vas haciendo este 1, 2, 3, 4 es por si queréis seleccionar varios yo puedo coger y decir pues mira este y con el control ¿sabes? hacemos dos le damos al 1 hay que coja vale que tiene que ser con el control vale damos control 1 y entonces a partir de ahora si yo le doy ahora mismo al 1 teóricamente se me seleccionan los dos hay veces si os fijáis yo doy al 1 y fijaos como hasta que no subo el cursor aquí no se selecciona ya os digo la interface no está muy para allá no está muy afinada vale pero bueno el juego funciona y va bien y ya está esto entonces el 1, 2, 3, 4 nos permite multiselecciones de vehículos conforme a nuestras necesidades vale más cosas tenemos el tipo de producto el nombre del camión el tipo de camión el número del camión el logotipo del camión o del vehículo el producto desde dónde va a dónde va vale si está parado o en marcha este por ejemplo está en marcha estos están parados estos tres vale esto si pongo el cursor encima lo veis vale cuando está la luz en on esta lucecita verde vale dice que deja la carga completa y si están en off parará de descargar después del destino que esté lleno no sé lo que significa incluso no sé yo más o menos no sé no me ha hecho falta hasta ahora voy a utilizarlo así que no sé exactamente solamente disponible en camiones de más de 8 toneladas como por ejemplo son estos camiones esta es la opción de repetir o sea que es el mismo que este de aquí vale y ya está en principio on dooms the entire a ver a ver load dooms es descargar ¿no? o tirar igual es ah igual es tirar la carga igual tira toda la carga y off se detendrá eh o detendrá la 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 tirar la carga después de que ah ya sé lo que significa vale cuando cuando entregas la mercancía a un lugar por ejemplo imaginaos este lugar imaginaos que el cristal necesita 10 unidades ¿vale? para satisfacer la demanda de onima 10 unidades y llevas dos camiones de 8 unidades de glass de cristal son 16 unidades entonces te permite dos opciones con la luz encendida dejas las 16 unidades aquí aunque solamente demandaba 10 pero los camiones les tienes vacíos de nuevo carga limpia o bien si le quitas la lucecita como ahora acabo de hacer yo por ejemplo con este lo que te lo que te dice entonces es que te descargarían 10 unidades ¿vale? pero uno de los dos camiones tendría 6 unidades de cristal que tendría que podrías llevar a otro sitio que lo necesitara ¿vale? cada vehículo quiere decir que solamente admite una carga ¿vale? de un producto aquí nada más pues yo creo que más o menos está ¿cómo funciona un poquito el tema este? madre mía el tiempo que llevamos ya la leche hombre a ver su juego que tiene su miga pero intentaba yo hacerlo esto relativamente ágil bueno vamos a ver si en pocos minutos lo hacemos ya ¿vale? y volvemos a las andadas madre mía ¿cómo funciona esto? yo si por ejemplo tengo que satisfacer cristal lo que primero que tengo que hacer es seleccionar a uno o a varios ¿vale? yo digo por ejemplo selecciono vamos a hacer una cosa como tengo que seleccionar aquí tenemos aquí esta fábrica fijaos como aparece ahí el icono encima del cable de boot ¿vale? selecciono y efectivamente está ahí el boot ahí en pequeñito apenas se ve la parte negativa que yo veo este juego que yo esto me gustaría que fuera un poquito más grande todo más visible ¿vale? esta fábrica dice que estamos en nivel 1 creo recordar o tal que para subir al siguiente nivel necesitamos madera ¿vale? entonces selecciono uno o varios camiones en este caso o bien con el control o bien con el selector que hayamos de multiselección que hayamos guardado previamente ¿vale? en este caso por ejemplo hay uno pero supongamos que aquí nos exigen que tiene que... tenemos que tener... esto va a... a... vale ya estoy llevando... precisamente estaba llevando ya la madera no este ya va a terminar ¿eh? y este... está todavía a nivel 2 vamos a suponer... vamos a hacerlo aunque va a terminar ya de llevar esto y va a subir de nivel ¿vale? pero vamos a suponer que quiero llevar también este camión ¿vale? al hacer clic en el camión me lleva donde está el camión ¿vale? si hago clic en la ciudad me lleva a la ciudad ¿vale? vale vamos a suponer que quiero llevar también madera desde aquí entonces ¿qué es lo que hago? una vez selecciono el vehículo o los vehículos que quiero que se encarguen de esa tarea vengo al icono donde en este caso me exige la madera ¿vale? hago clic y arrastro el vehículo en aquel sitio donde haya madera en este caso fijaos como aquí en círculo azul lo que te viene a decir es que aquí hay madera entonces suelto ahí entonces os fijaréis como pasa el icono de ese vehículo a madera y dice que a partir de ahora crea madera entonces este icono de esta flecha dice voy para allá que será un vehículo... pues seguramente si vuelves este de aquí que no lo sé, vale da igual voy la flecha cargo la flecha hacia arriba fijaos como carga aquí ya nos dice que nos ha actualizado esa industria porque ya os dije que bueno ya el otro vehículo que se encargaba de eso que era esta ya estaba a punto de hacerlo y si os fijáis ahora pues veremos como en vez de cargar como antes que era 50 pueden llegar a cargar ahora hasta 180 ¿vale? de hecho si os fijáis está a mitad de carga todo ¿por qué? porque ahora pueden cargar y producir mucho más ¿vale? suministrar mucho más y estocar mucho más ¿vale? por lo tanto ahora podría ir a coger a cero por ejemplo lo acabamos de hacer con este ¿no? pues digo pues venga a cero, hago lo mismo quiero traer a cero aquí pues selecciono el vehículo que quiero que se encargue de ello vengo a la ciudad, escojo lo que quiero que coja hago clic y digo ¿dónde hay a cero? ¡ah! hay a cero aquí suelto y ahora este camión lo que hará es ha cambiado el icono a la cero y ahora lo que hará es pues ir a... vamos a darle al play ir a coger a cero para que... fijaos como van bajando aquí las unidades 68 y 67 ¿por qué? porque está produciendo hasta que no llegas a las 180 ya ha llegado a los 180 entonces aquí ya no gastará más fijaos como se ha quedado en 64 ¿vale? y estaría en nivel 2 y veis hay que poner 250, 250 cuando ese 250 llegue a cero nos permitiría subir al nivel 3 ¿vale? y seguramente puede llegar esto a 300 o yo que sé tengo aquí otra igual a 162 pero entonces ¿y por qué tengo yo aquí más? ¿por qué es mía? ¿y produce más? pregunto ¿eh? que no lo sé bueno, esto no es para mí esta industria vendía el juego y esta la he fabricado yo pero... siendo de un nivel inferior estoy produciendo más puedo vender las fábricas fijaos como aparece una de ese dólar también mis fábricas ¿eh? y fijaos es este el camión fijaos como tiene ese punto rojo porque es el camión que estamos seleccionando aquí con este... que lo veis aquí con este áurea roja ¿sí? ¿vale? con este redondel poco más tiene el juego realmente bueno, los logros cada vez que... o bien incrementamos la... el nivel de una fábrica o bien... suministramos la demanda que necesita una ciudad ¿vale? o bien arreglamos una carretera esto... nos va a salir aquí un pequeño logro que ya os digo que nos suele dar a veces algún tipo de beneficio ¿vale? los beneficios normalmente suelen ser estas letras que veis aquí debajo del número de vehículo BPL o L o demás suele ser un BOST... ya os digo fijaos aquí... aquí... si ponemos el cursor dice... la B es un... es... incrementa la velocidad sobre vehículos que están vacíos la P es... velocidad con vehículos que estén con carga completa y la L es la velocidad de carga a descarga ¿vale? entonces por ejemplo estos dos vehículos tienen los tres BOST por lo tanto bueno pues van a ir muy rápido de hecho vais viendo igual como son iguales vehículos pero veis que unos van mucho más rápido que otros ¿vale? esto significa que están parados porque han cubierto ya... este no... este sigue llevando el acero porque todavía queda aquí para rellenar pues hasta los 100 tal hasta los 180 pero estos... ya es porque han finalizado la... la... la función en este caso de llevar la... la madera porque claro este ya... se había cubierto ya el... el tema del upgrade de la... ¿vale? y ya va por 218 repito en el momento que llegara a cero se podría subir otro nivel más pero lo que pasa es que se me queda un poquito pillado con el tema de... que al ser una fábrica hecha por nosotros construida por nosotros pues que igual produce más que las fábricas propias que te vienen de inicio en el... en el escenario es posible luego ya por último y no sé si se me quedará por ahí alguna cosa en el tintero hay un elemento que... me pilló un poquito de... de sorpresa y tuve que buscar ayuda en internet y era que... por ejemplo esta ciudad... ¿vale? esta ciudad me... me exigía... eh... cristal por ejemplo para... para poder... satisfacer pues... pues... pues todas las necesidades que tiene esta ciudad ¡ahí va! pues aquí... también en la ciudad... ¿por qué es esto así? ¿inch? ah no... esto es expanded pero bueno... eso me da igual... ¿y por qué ahora no me deja? estos son filtros de tipos de empresas quitamos todos los filtros y así tenemos todas ¿vale? vale... si esto simplemente es para hacer la ventana más grande o más pequeña pero bueno... vale... pero sí bueno... aquí en la ciudad esta también me permitiría comprar alguna... alguna ciudad... perfecto... o tal vez incluso hasta cuatro ciudades... hasta cuatro fábricas tal vez... significa este cuatro... probablemente... con lo cual... con lo cual... por ejemplo... estoy haciendo una pequeña prueba... me vais a permitir eh... esta ciudad por ejemplo de aquí... que también es grande... ya tiene una propia fábrica... pues sí que me permite comprar... yo pensé que... no te... no podías... tener ninguna fábrica... pero solamente es en las pequeñajas estas... que solamente te permite tener una fábrica... aquí que ya hay una... no me permite meter otra... por eso no... no aparece aquí en uno... pero una... en una grande te permite cuatro... como ya hay una... pues te permite tres... ¿y por qué no me deja? porque creo que ya es cuestión del escenario... que en esta isla no te deja comprar nada... a lo que voy... pero bueno... ya he descubierto una cosa más... a lo que voy... esa ciudad por ejemplo en concreto... que hasta que no llegué a este último escenario... no me di cuenta que eso existía... te exige dentro de uno de los productos... te exige por ejemplo... el cristal... o por ejemplo esta... no... esta te exigía... cristal también... y esta de aquí te exigía botellas... digo estos tres productos en concreto... no... no era esta... porque esta la monté yo... creo... eh... cuando yo le daba por ejemplo... cojía y decía... ah pues mira... voy a coger este... este camión... y digo... pues venga... vamos a suministrar... cristal... seleccionaba cristal... epa... no me deja ya seleccionarlo... porque... porque ya está... a ver... no me deja ya... ah... no me deja... bueno... pues os lo digo... vale... cuando yo intentaba suministrar cristal... no aparecía nada... pero... no... no hacía nada mi camión... digo yo... pero qué pasa... pero por qué no... por qué no puedo llevar cristal... el resto de productos no había ningún problema... pero con el cristal... en concreto... y con las botellas... no me dejaba... bueno... pues... busqué en internet... y resulta... que hay ciertas... rutas... que pueden... estar en cuarentena... si os fijáis aquí... tenéis un simbolito... pero es que claro... como esto se ve muy chungo... y en este caso... estos dos productos... que es... el cristal... y las botellas... no se pueden... importar... no pueden pasar... por este punto... entonces... aquí en este tutorial... entiendo que era... porque si no... no se podía pasar este tutorial... que era lo que te buscaba... entonces... que aquí tenías que hacer... la fábrica... de cristal... para que hiciera cristal y botellas... y así no tener que... traerlo de... de... pues en este caso de aquí... porque claro... no recuerdo que estaba aquí esa fábrica... estaba aquí... vale... porque siempre que lo trajeríamos de aquí... pues... el momento que pasaba... por este punto... no dejaba pasar por ello... mientras que si ya las fabricábamos aquí... y las necesitábamos aquí mismo... pues simplemente con que se transportara... como vais a ver... pues desde aquí... hasta aquí... que era este el que lo necesitaba... pues era suficiente... eh... aparte de esto... saldrán nuevas mecánicas... es posible... vale... eh... eso se iría viendo en próximos módulos... eh... yo hasta... hasta donde he llegado... es lo que os he mostrado... os he hecho el vídeo... pues como 15-20 minutos más... de lo que tenía esperado... lo que pasa es que sí es cierto... que ha salido más chicha... de la que tenía... en un principio pensado... claro... todo lo tengo en la cabeza... amontonado... todo ahí hecho un... pero efectivamente... te pones al final a... a comentar cositas... y bueno... pues que el tiempo va pasando tío... así que bueno... vamos a dejar aquí el... este primer... eh... tutorial... de Logistical Earth... vale... lo tenéis en Steam... eh... no sé si estará también en GOG... pero bueno... en Steam como digo... que es donde lo compré yo... ahí lo tenéis... y... y ya está... si queréis... para que veáis un poquito... cómo puede llegar a enganchar... porque todavía no habéis visto... cómo funciona exactamente el juego... no creo que sea un juego para todo el mundo... también os lo digo... es posible que... cuando me veáis jugar... pues haya gente que igual diga... este juego es una mierda... es posible... vale... es un juego relativamente especial... pero si os engancha... podéis ver en Steam... gente que hace reviews... con más de mil horas... horas... de juego... mil horas... señores... no muchos juegos... eh... tienen ese... ese haber... eh... en su... en su mano... vale... entonces... eh... vamos a ver si soy capaz... de poder grabar algo con vosotros... me gustaría empezar además con vosotros... este escenario... para que veáis un poquito... qué planteamientos me puedo hacer de inicio... vale... en este caso... pues eso... son 117 ciudades... o sea... es prácticamente el doble de ciudades... que... que... que el anterior... que ABC Island... ya os digo... que este me ha llevado... este escenario... igual me ha llevado... 10 horas... por decir... que no lo sé... me lo estoy inventando... pero quiero que entendáis... que me ha llevado tiempo... vale... no... soy un novato absoluto... por lo tanto calculo... que gente que conoce el juego ya... igual este escenario... se lo hace en una... en una hora igual no... pero igual en 3 horas... o en 5... pues igual sí... pero quiero que entendáis... que este juego puede llegar a ser enorme... por ejemplo... el tema de Rusia... que son 5.800 ciudades... interconectadas entre sí... que no se abren ciertos... mercancías... o ciertos materiales... o ciertas rutas... hasta que no haces un montón de cadenas... y un montón de cuestiones... previas... no os he comentado una cosa... porque no lo hemos visto... y me acabo de acordar ahora... que ciertas ciudades... hasta que no... cubres la demanda total... de los productos que demandan... no te permiten... no solamente no te permiten... que puedas construir una ciudad... en su... una fábrica en su ciudad... sino que además... no te permiten a veces... llevar... los productos necesarios... para conseguir una... una producción... un output... ¿vale? me lo invento... puede haber una... imaginémonos... no sé... con el aceite y con el metal... pues sale un juguete... yo qué sé... y basta... pues... te puedes encontrar con una ciudad... que si no le has cubierto toda la demanda... recordar la casillita de la ciudad... la parte de arriba... pues... en el aceite... te aparece un símbolo... no sé exactamente... si aparece como un aspa... o un símbolo... te aparece un símbolo... que no te permite... llevar aceite ahí... por lo tanto... como no llevas aceite... aunque lleves el otro producto... o los otros productos... no puedes sacar el juguete... no sé si me he explicado... bien... y habrá más cositas... ¿vale? estoy hablando del tutorial... estoy convencido... que esto se puede... disparar... hay diferentes tipos de transporte... este escenario... por ejemplo... ABC Island... si nos venimos aquí... las características... lo vemos a la mano derecha... ¿vale? ¿veis? Total Truck Limit 4... o sea... no podía tener más de 4 camiones... que son los que habéis visto... que tenía 4... ¿vale? ¡epa! y además... en este caso... en la tienda no te permitía otro vehículo... que no fuera el Dump Truck... que es como el camión de la basura... yo creo o algo así... ¿no? por lo tanto... es este escenario... y el máximo de velocidad es de 8... porque de hecho yo... con todo... como he cumplido todos los objetivos... creo que podré llegar hasta un máximo de velocidad de 10... pero como este escenario lo tiene capado a 8... pues es 8... y se acabó... si yo me voy a Hawái... por ejemplo... que va a ser el siguiente que vamos a empezar... o que voy a empezar... nos dice ciudades que son 117... y en este caso no hay limitación de vehículos... o sea que los vehículos les compro... o pago por ellos y ya está... y el máximo de velocidad es 8 también... vamos a hacer uno superior a 8 de velocidad... máximo de velocidad 16... yo entiendo que los países... o sea los escenarios... cuanto más grandes sean... entiendo... que te permitía velocidades superiores... que como repito... como he dicho antes... que esas velocidades... esos plus de velocidades... solamente los podemos desbloquear... haciendo misiones... ¿vale? es importante porque claro... si no se empieza a multiplicar el tiempo... en pasarse un escenario... que podemos alucinar... y en este caso... fijaos como también tiene... un límite máximo de camiones... que es de 15... los cuales te dice... que camiones de la basura... o sea... dump truck... como máximo son 8... los articulados... como máximo son 3... y los V double... como máximo son 2... pero ahí son 13... ah... y debe ser que de otros caminos... entonces no hay límites... entonces me imagino... me imagino que querrá ir por ahí... ¿vale? los límites son en esos camiones... pero hasta 15... cumpliendo esos requisitos... pues me imagino que podrás... cualquier otro tipo de camión... por ejemplo... Rusia... te permite un máximo de velocidad de 32... me lo imagino... porque Rusia obviamente... es lo que más espacio es... es más... más ámbito territorial tiene... y por lo tanto... te puedes morir... con velocidades pequeñas... velocidad máxima... 32... ojo... se me ha ido... se me va el ratón... 32... límite máximo de vehículos... 18... no sé si hay algo más... aparte de camiones... porque lanchas realmente no hay... o sea... las lanchas realmente... me sirvieron como producto... para desbloquear la ruta marítima... pero no tengo una lancha como tal... o sea... tú ves a los camiones que van por el agua... por la ruta marítima... ¿vale? pero lancha como tal... no es un vehículo de transporte... quiero decir... no sé si habrá... aparte de transporte terrestre... habrá después transporte... naval... que no lo creo... o igual sí... pero bueno... no lo sé... o transporte aéreo... ¿vale? no lo sé... pues más adelante... pues se podría ver... fijaos aquí... al centro... Rusia lo que dice... es que... bueno... pues que es un gran módulo... ¿vale? con cerca de 6.000 ciudades... efectivamente... para... a ver... ahí... para resolver... y bueno... pues que es un... largo proyecto... ¿vale? esto es para tomárselo con mucha paciencia... calculo... ¿vale? dice que el tamaño del continente... es tan grande... que cubre dos continentes... o algo así... dice que te... ah mira... Rusia introduce... el transporte aéreo... ah pues sí... ya mira... ya se están jajadas dudas... de esta manera... esto requiere entonces... pues nuevas estrategias... para poder hacer este tipo de transporte... fijaos como además dice... Rusia tiene diversos áreas de puzzle... o sea... habla también el propio juego de puzzle... por eso os digo que... a poco que logréis... rascar un poquito la superficie del juego... automáticamente os va a salir... por la cabeza ya... puzzle... hay zonas también de breakout... zonas... múltiples zonas de cuarentena... ya os he comentado lo que significa el tema de cuarentena... por lo tanto... bueno... pues que dice que... bueno... pues que hay... hay diferentes formas de hacer las cosas... pero bueno... que te vas a tener que rebanar un poquito los sesos... para intentar sacar y resolver todo... ¿vale? que resolver todo... como os he dicho antes es... todas las ciudades... o sea... en este caso las 5.838 ciudades... tienen que tener... toda su demanda cubierta... y parece sencillo... pero entiendo... podrá volverse esto bastante complicado... y por qué no... divertido... aquí vamos a dejar el vídeo... se ha hecho más largo... bastante más largo de lo que pensaba... así que... sobre por ello... espero que os haya llamado... me gustaría que me pusiese en los comentarios... qué os ha parecido este primer... esta primera introducción... si ya teníais el juego... pues igual este vídeo... pues os pueda servir para meterle mano... y si no tenéis el juego... o no lo conocíais... pues por lo menos que sepáis de su existencia... intentaré grabar... algún gameplay... no sé cuántos... pero ni lo sé... pero intentaré grabar gameplays... para que veamos ya este juego en funcionamiento... y a partir de ahí... pues ya iremos viendo... así que nada... aquí me voy a despedir... muchas gracias a todos... y nos vemos sin falta en los próximos vídeos... hasta luego... ¡Gracias! ¡Gracias!